Hermanos y hermanas, tenemos una celebración muy importante que vamos a celebrar el 14 de noviembre. Vamos a celebrar los 25 años de la presencia de los Capuchinos Franciscanos en esta parroquia del Sagrado Corazón. Vamos a tener una misa en acción de gracias al Señor por esos 25 años el 14 de noviembre a las 5 y media. Y también un Capuchino, un Cardenal, Cardenal Sean O'Malley, que sirvió a esta comunidad hispana aquí en Washington por muchos años y ahora es un Cardenal Arzobispo de Boston, Massachusetts. Él va a estar aquí con nosotros y vamos a celebrar con él también 25 años de ser obispo. Queremos invitarles, por favor vengan, vengan a celebrar con nosotros Capuchinos y vengan a celebrar con nuestro querido Cardenal Sean O'Malley.